Hola a todos chavales, aquí estamos de vuelta en minecraft Aquí coméis otra vez Bueno, vais a ver que hemos hecho unos cuantos avances Hemos hecho unos cuantos cambios en el mundo Lo que queríamos hacer era pues Intentar algo diferente, cambiar Construir mientras no estamos grabando Y luego seguir con el mundo Seguir con la serie de nomadas en minecraft Para Con cosas nuevas Seguimos allá, mirad, mirad lo que hemos hecho Construido todo esto Aquí podéis ir al huerto Y Atención Lo que vais a ver ahora Oh yeah Oh yeah ¿Qué es eso, mate? Dilo tú Un embarcadero Correcto Bueno, aquí veis, hemos construido un pequeño embarcadero Aquí al lado de la casa Tenemos aquí de todo De todo no, porque no hay nada Baúles vacíos, una mesa de crafteo Dos hornos Y aquí debajo Hemos hecho como un pequeño zulo Con otro baúl, dos hornos más y otra mesa de crafteo Algo así ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer un mundo bastante grande Y episodio a episodio pues iremos construyendo cosas nuevas Y luego grabaremos otro episodio Así que, a ver Lo que yo quería hacer ahora Smith ¿El barco cómo se hacía, tío? Marco, parece que era 1-3 1-3 A ver, espera 1-3-4-5-6 3-4-5-6 Ajá, ¿te hago un odi? Sí 3-4 Venga, tengo que estar mirando ¿Cómo va a hacer una trampa? Anda, que estás ahí haciendo otra cosa ¿Cómo va a hacer una...? Estoy viendo cómo va a hacer una trampilla ¿Cómo va a hacer una trampilla? Sí, es que quiero saberlo Nunca lo sabía A ver, trampilla A ver, meto aquí los barcos Vamos Vamos Barcos aquí a tope Mira, para que los dejo todos Coge uno, tú Están... Ahora ahí A ver Oye, tú, esto no rema, eh ¡Se va! ¡Que se va! ¡Que se va el barco! ¡No me jodas, chaval! Ya tengo trampillas, ya sé cómo hacerlas A ver Yo Me voy con el barco a la otra isla Vamos ahí, dale a tope Esas trampillas ahí, hostia A tope, a tope ahí A tope de power Hostia, tú, menuda... Moto aquí Esto tiene un motor aquí a tope, fijo Vamos, vamos, come on Dale Mmm, se me está ocurriendo ¿Dónde puede ser nuestra siguiente casa? Cena Conectada con la primera Ay, que bien, tú Que me he quedado sin barco Ay, que bien, che Ah, vale, me va a quedar una mesa de crafteo, tú Voy a poner aquí la mesa de crafteo Y me voy a hacer otro... ¡No me queda madera! Espérate, yo la he cagado, pero bien cagada Me piro, tengo que cortar un árbol Estoy mal, eh Lo sepas, que esto es una cagada de las buenas, por mi parte ¿Qué tal aquí es? Anda Vamos allá No me deja poner la trampilla, ¿por qué? Ok, let's go Ahí va Me deja ponerla, tío Qué mierda Hostión fino Vamos a ver aquí, ¿qué podemos hacer? Era uno, tres, cuatro, cinco, seis Ya tengo un barco para volver, menos mal Lo que voy a hacer es poner aquí El baúl ¿Dónde estás? Aquí, en la otra isla Y voy a construir otro barco Dos más Por si acaso Ok, la de izquierda o derecha se ha empezado Espera Ah, sí, de izquierda o derecha Me he ido... Eh... Aquí, tío Si te estoy viendo Detrás tuya ¿No ves? Es que tú no lo tienes Tú no lo tendrás en far No A ver Eh... En la isla, tío Justamente... A la... La derecha de la casa Vale Lo voy a... ¡No! Se me ha roto el barco ¿Qué hablas? Necesito carbón Voy a pillarlo aquí Vamos a hacer antorchas Vaya, chaval Se me ha roto el barco, tío Hay más ahí ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre! La que hay aquí Vamos, vamos Algo on everywhere Vamos pa' ya a ver Estoy pillando esto, tío Para poder hacer antorchas Stax, no grabes mientras picas Tranquilo, minimoy Sí Ya te veo por ahí Ya te veo Vale, se me ha rompido también Venga, a tomar por culo Vamos a llevar el barco ya Hala, que nos falten antorchas ¿Lo ves tú? Sí, ¿qué haces? Da una vuelta Pero ven por aquí Ya, pero es que me ha roto el barco Madre mía de mi alma Puedes nadar, eh, y tal Hay más barcos ahí dentro ¡Vale, un paritroque! Aquí tengo dos barcos por si nos pasa algo No los toques, eh, déjales Voy a hacer más Déjalos ahí Mira aquí lo que he encontrado Aquí sacamos minerales, tú, pero a piñón Aquí hierro, carbón Aquí hay un buen material Esto entra fino Bueno Vais a ver el pedazo de mapa que vamos a crear Porque esta serie, como he dicho No sé cuantos episodios va a durar Pero vamos Si entre episodio y episodio creamos cosas Creo que nos pueden quedar un mapa bastante guapo A ver Todos pedís que suba más de un vídeo al día Que sean más largos, no sé qué Ya lo dije, mira, vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega a los mil likes Simplemente mil La mayoría de mis vídeos los tienen Subo dos vídeos mañana De la serie Mira, porque si Mira, no han pegado el brazo Mañana tenéis dos equipos ¿Qué te parece? Tienes una máquina Estás andando a la puta ambulancia que es la de mi casa Ya lo veas, van a por ti ya Vámonos fuera Hemos pillado aquí bastante A ver ¿Me meto aquí? Ah vale, hay más Vamos a explorar el territorio A ver que se puede construir por aquí A ver ¡Hala, vacas! Vamos, vamos, a por comida Tengo 10 Yo no tengo, tío No me queda Toma entorjete Vamos, vamos Para mí ¡Hala, qué hostia se ha dado, chaval! Al loro Al loro Al loramen Bueno, a ver Mucha gente nos dice que hagamos casos flotantes, tú ¿Nos hacemos una o qué? Pues es fácil Claro Tenemos una aquí en esta isla Vale Vale Venga, lo primero que tenemos que... Vamos a construir algo, fíjate Lo que podemos hacer Que yo he pensado... Sí, es hacer un... Un horno primero Sí Por ejemplo, ¿sabes? Yo tengo uno, tengo uno, tengo uno Tengo uno, no lo hagas Llego, llego otro, llego otro Me he gastado por todo el de esto, tío ¿No hay más por aquí o qué? Carbón ¡Hombre! ¡Christian! ¡Holo! 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 ¡Que me ha hecho ahí un 360 FIGFLOW! Con la leche ¿Tienes carbón? No, es lo que voy a buscar ahora Es lo que estoy buscando Aquí no hay Lo he usado todo, tío Lo he usado todo, tío Mira, encuentro hierro aquí Por toda la cara Dos pies igualmente A tope de Power A ver si hay... No hay nada ¡Daya, hombre! Me voy a ver si hay carbón por alguna otra mina, tío Así que esté a la vista A ver... Toma, si hay hierro Si, hierro hay, tío Pero carbón Lo he encontrado yo ¡Holo! ¡Pedazo de mina, chaval! ¡Bajo! ¡Holo! Vale, pilla eso Sí Espérate, chaval Anda... ¡Flipas! A ver... ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, te construyo a ti hasta unas escaleras aquí para que puedas subir Tú, se está haciendo de noche, ¿eh? No tenemos camas, tú Hay madera ¿Por qué hay madera aquí? Hostia, aquí están los riders del tren esos ¡No jodas! Vale, me parece que vamos a tener que pasar ahí la noche ¿Tienes comida? Sí Voy para allá Me estoy cagando aquí ya ¡Uy, uy, uy, uy! Encima me estoy quitando... Yo es que vaya a tenerlo Eh, está aquí los riders Espérate, espérate Espérate porque además Uff... No me queda nada de comida Me tienes que... No, no, no... ¿Cómo, cómo esto? Vale ¡Holo, hola, chaval! Vale, vale, esto es lo que mola, tío Carbón Y carbón allí a hierro... Buah, buah, buah Es que no hay nada mal ya Vamos a ver... Comida... Esto... Lo que voy a necesitar es... Una... Espada más, tío Aquí, allá abajo No sé si se verá No sé si se verá en el... En el vídeo Por ahí abajo hay más... Hay la pila de hierro allí Yo tengo carbono aquí ya sobre allá ¡Señor me esto! ¿Dónde estás? Abajo, en el resto de... Ya, ya, ya... Aquí, carbón más... Esto no lo voy a cortar, chavales Porque vamos... Aunque estemos picando en la mina Creo que esto os mola verlo Por aquí abajo, por el subterráneo Como me caiga aquí, me mete una pedazo de hostia Es lo que tiene Vale, ya no me caigo Tare, 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 tare... ¡Cripper! Madre, tío Hay una de carbón Me he tirado por él Hijo de puta Ya lo has liao, ya lo has liao Casi, casi me... Ay... Dios ¿Qué pasa? ¡Ulo, ulo! ¿Y esto de aquí? Otra mina, chaval ¡Eh, eh! ¡Vamos juntos, tío! Tío, vamos juntos que nos vamos a perder Mira, ahí hay un zombie Ahí ¡Oro! ¡Y diamante! ¡Te lo juro! Mira, voy a hacerme un horno A ver, necesito mesa de crafteo Que no tengo ¿Tienes mesa de crafteo? No Me hago una ¿Qué tengo? A ver ¿Dónde te la dejo? A ver, yo también tengo una Ah, qué bien La dejo ahí puesta, pues Vamos a ver cómo nos sale el tema Bueno, chaval Aquí tenemos para rato Horno Comida Ven aquí Arriba, tío Arriba, arriba tuya Espérate, espérate que hay carbón aquí Jotra de carbón que hay aquí ¿Qué es por aquí, tío? Carbón Bueno, chaval, otra mina aquí Sí que sí, mira, espérate Vale, voy a zampar Y puedo recuperar vida, tío Y lo que voy a hacer es bajar ahí abajo ¿Sí, no? Mira En el video no se verá, pero míralo ¿Lo ves el diamante? A ver, espérate ¿No lo ves? No Voy a poner No veo nada Churra Aquí, aquí Por todos los lados Vale Esto ya no me está haciendo ni puta gracia ¿Qué pasa? Que no sé por qué me da que me voy a caer Lo más seguro es que no veáis nada ahora, chavales Pero don't worry Tío, ¿dónde se me ha metido por aquí, tío? Hola Madre mía, madre mía, madre mía Me tiro al agua No vais a ver nada, no vais a ver nada No, no sé ni dónde estoy yo Atención 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 Me están Lo que va a venir siendo Apalizando ¿Esto qué coño es? Si esto de amante no es Y no es diamante Me cago en tu... Vamos, Legolas Venga No, aquí hay un puñado de cosas Oro con ellas Para poder terminar mi gran armadura de guerrero Vamos allá No puede ser, a mí no Hola, hola, hostia, se ha pegado Este que va contigo Bueno, 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 bueno Eh, hasta aquí No Eres muy gorda ¿Estás pillando cosas o qué? Sí Dejado a matar a un... ¿Sabe? Vamos allá Vamos allá Que nos forramos a cosas Vámonos Madre mía, tío Ahora nos metemos Tenemos que meter por lo de los carriles, eh O sea, lo de los... Esto Ya no me he metido ahí nada No, no es esto Eso es enorme No, se queda en un punto, ya verás No A ver Ahí arriba hay más hierro Paso de esto por el hierro ese Vamos, ahí un poquito de hostias, por favor Estamos a 12 justos aquí Perfecto Me cago No No, 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 no Qué, eh Qué ¿Qué pasó? Ah, este, que se me ponía farruco Perfecto Que carbón a saco, tío Perfecto Bueno, chavales Vamos a ver Bueno, asirian aquí ya también Come on ¡Holo, holo, holo! Ha saltado alguien Hierro Estoy cagado Estoy cagado, ¿eh? Guay Guay Estás ahí conmigo, coño, que estás ahí tú Me pido de aquí Vámonos, tú, vámonos Vámonos de esta mierda Espérate ¡No! Pero ya Y voy a subir por la corriente esta de agua, tío ¡Oh! Bueno, chavales Que sepáis Próximos episodios Vamos a construir más cosas ¿El qué? Ya lo veréis en el siguiente episodio Que, por cierto Como he dicho antes Si esto pilla más de mil likes Tendréis dos seguidos ¡Ah! A tope, ¿eh? Vamos A tope, a tope, tío ¡No! Vale, me están aquí viviendo ¡Todo cagable! ¡Sube! ¿Vas? Un poco más me mato, tú ¡Vamos! 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 Vamos a investigar aquí Nada De puta madre Y aquí Nada De puta madre también Pero bueno Pero bueno Me llevo esto Vete pegado a ti ¿Vas? ¿Dónde estás? Me llevo las vías de tren, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Pártela! ¡Quieres morir! ¡Quieres morir! ¡El tío quiere morir! ¡Una pala, tío! ¡Tengo pala! ¡Qué buena! ¡Muy bien, chicos! No puedo Te pegas también Haz de pie a dos cosas Sí, ¿sabes dónde están mis cosas, no? Voy para abajo No se ve nada, tío No he visto la plaza de este que me he metido, chaval Te quedas Se va a cagar este hombre ¡Ay, Dios! ¡Vaya, aquí hay más cosas! ¡Holo, holo! Por aquí sigue Ven aquí ¿Qué pasa? Madre, madre No veo nada ¡Lo que me cago en tu prima, hombre! Ese hierro ahí, bueno ¡Holo! ¡Holo, chaval! Está dañando el tío, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde estás? Dos creepers ¡Hostia, Dios! ¡Hostia! Me piro por aquí Me piro por aquí Está aquí Está aquí, ya ya Ahí no hay nada Pues qué bien Había dos creepers Y una araña Ya está ¿De dónde se supone Que viene este agua? De aquí Vámonos, tío ¡Pasa! Vale, vamos ¡Hola, tur, tur! Respond, respond Mientras hay baúl ahí Me estoy quedando sin espada, tío Dame una espada, ¿tienes? No ¿Ves ahí crafteo? Yo ya no me apartaba ¡Creeper, creeper! ¿Se va? ¿Dónde va? Me estoy corriendo ¿Dónde va, chaval? El motivado ese ¿Está fuera? ¿Está aquí? ¡Hola, hola! ¡Cuidado! ¡Ah! Tú, que yo no tengo espada, tío ¡No! ¡Te voy a pegar con el barco! ¡Creeper, creeper! ¡Raña, raña, raña, raña! ¡Fuera! ¡Muerto, creeper! Necesito, tío Una espada, sí o sí Y ya ¡Ah! Coño, pues ves ¡Lol! Tengo un algo con poder ¿Y eso de dónde lo ha sacado? No sé Cuando pasa para el lado de un de esto Yo tengo Espada Un rato mierda, pero espada ¡Vamos! Esto es enorme, tú ¡Hombre! 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 episodio de Minecraft. Adiós.